¿Sabías qué o no sabes? ¿Cuánto sabías? Si no sabes, ¿cuánto sabes? ¿Entonces qué es lo que sabías? ¿Sabías que el 9 de julio se celebra el día de la Declaración de la Independencia? ¿Te preguntaste qué es la Independencia? ¿Te preguntaste por qué, si la Revolución fue en 1810, la Independencia se declaró recién en 1816? El 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia, pero ese momento forma parte de un proceso que se inició seis años antes, con la Revolución de Mayo. Durante el periodo que separa un acontecimiento del otro, convivieron distintos proyectos políticos. Formar una Junta de Gobierno que cuidara la soberanía del Rey Seguir dependiendo y obedeciendo a España Crear una monarquía independiente, dirigida por Carlota Joaquina Borbón, reina de Portugal y de Brasil, y hermana de Fernando VII Pasar de la tutela de España a la de Gran Bretaña Lograr un modelo federal de igualdad entre los habitantes de la región defendido por Artigas Y hasta la idea de Belgrano de construir una monarquía constitucional gobernada por un rey inca Sin embargo, entre todos esos proyectos se votó el impulsado por Mariano Moreno Que en su origen solo tenía el apoyo de una minoría Al ritmo de los movimientos de América, nació la República Argentina, pensada como una nación libre y soberana Nada en la historia ocurre de un momento a otro Los procesos que generaron grandes cambios, no solo impulsados por unos pocos héroes, casi inhumanos, siempre hombres ¿Sabías qué lugar tuvieron las mujeres durante el proceso de la independencia? La colaboración de distintos sectores del pueblo como mujeres de clase alta, campesinas e indígenas Fue central en la lucha por la libertad Aunque la historia las invisibilizó durante muchísimo tiempo Empuñaron armas, participaron de discusiones políticas, escribieron en los diarios Dieron albergue, comida, mantuvieron las cosechas, fueron espías y mensajeras manteniendo la comunicación de los grupos revolucionarios ¿Sabías que para difundir la declaración de la independencia se imprimieron folletines en Aymaray y Quechua, lenguas originarias del norte? Pero, ¿por qué no al sur? ¿Sabías qué sucedía en esa época en el territorio que habitamos? ¿Que mucho tiempo más tarde se transformaría en la provincia de Río Negro? El pasado no cambia, lo que cambian son las preguntas que le hacemos desde el presente Para que las respuestas nos ayuden a entender el tiempo en el que vivimos